Cuando me preguntan, ¿por qué eres egocéntrico? Nadie estuvo para mí. En los momentos más oscuros, cuando necesitaba un hombro en el que apoyarme, el vacío era lo único que encontraba. Nadie comprendió mi lucha. Nadie caminó a mi lado en la tormenta. Yo siempre pude solo. Desde la infancia, aprendí la lección más dura de todas. La única persona en la que realmente puedo confiar, soy yo mismo. En la soledad de mis batallas, encontré la fuerza para levantarme una y otra vez. Yo sufrí solo. Mis lágrimas nunca conocieron el consuelo de un abrazo. Mis gritos de dolor resonaron en el vacío. En la oscuridad descubrí que era mi propia luz la que debía guiarme. Yo me motivo solo. Cada paso hacia adelante fue impulsado por la determinación incansable que arde en mi interior. En la soledad de mi camino encontré el poder de mi propia voluntad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.